Sisto, ¿cómo estás? Lo primero que te quiero preguntar, porque estábamos hablando antes, yo no sé si tú eres partidario de ese mensaje que se trasladó desde la actual presidencia de Sociedad Civil Catalana, diciendo poco menos, insinuando que Vox no era bienvenido. Vox al final ha hecho lo que le ha dado la gana, cosa que yo, te lo adelanto ya antes de empezar esta entrevista, lo veo perfecto. Esa manifestación no era una manifestación. La convoca Sociedad Civil Catalana, pero no es dueña Sociedad Civil Catalana de lo que se defendía y ni muchísimo menos. ¿Tú eres partidario de esas declaraciones en las cuales parece que se excluía uno sí, otros no? Bueno, yo creo recordar que fueron rectificadas como poco, si no aclaradas, por alguna razón que desconozco, pero creo que al final hubo un llamamiento efectivamente a que cualquier ciudadano que se sintiera, digamos, hemos compelido por la llamada a la democracia, digamos, a la constitución del año de 1978 y a los valores democráticos estaba perfectamente convocado a participar sin ningún problema en esta manifestación que ha sido todo un éxito, que creo que es un éxito colectivo y del que debemos estar todos muy orgullosos de que ha salido efectivamente bien como debía de ser. Pues sí, estoy viendo que creo que tenemos un planteamiento bastante cercano en eso. No pienso incidir ni un minuto más, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Este señor Fernando Sánchez Costa, que diga lo que quiera, el éxito de esto es que hubiera muchísima gente, y yo creo que ha habido muchísima gente, defendiendo la constitución y defendiendo la unidad de España en las calles de Barcelona. ¿Nos puedes dar un dato? Porque es que hemos, yo esto ya de las peleas de cifras empieza a ser ya una cosa grotesca. O sea, los unos dicen 40.000, yo he estado allí, supongo que tú también. Hombre, 80.000 no, 160.000 tampoco, 200 y pico mil pues podría aceptarlo, pulpo como animal de compañía. Las cifras que se están dando hablan de 350.000 a 400.000, me suenan mucho más creíbles que 80.000. ¿Cuál es la cifra que barajáis vosotros? Bueno, vamos a ver, en esto del baile de cifras, Carlos, siempre ha habido un especial interés en, digamos, en hincharlas por un parte de unos y deshincharlas por parte de otros, ¿no? Algunas veces de manera muy peculiar, ¿no? Vale la pena recordar que en ese mismo espacio, prácticamente en ese mismo espacio, no exactamente el mismo, pero prácticamente el mismo, hace dos años, el 29 de octubre, se produjo la segunda manifestación tan multitudinaria, ¿no? Estoy hablando del 29 de octubre del 2017, después de la famosa manifestación del 8 de octubre, ¿de acuerdo? Se hizo en el mismo espacio, en el mismo Paso de la Gracia, lo que pasa es que el escenario estaba un poquito más abajo y quizás la Gran Vía, pues, hubiera contribuido a que hubiera habido más gente en aquel momento. Y recuerdo también que hubo un baile de cifras extraordinario. Entonces, se nos reconocía, por un lado, que había un millón de personas y, por otro lado, la Guardia Urbana, concretamente, para que nos pongamos en situación, pues, nos dijo que había solo 300.000 personas, ¿no? Quiero decir que ahora dicen 80.000 y la organización dice 400.000. La Guardia Urbana, Sisto, déjame que te meta ahí un paréntesis, la Guardia Urbana que recibe órdenes de Adacolau, digo, por ir centrando el tiro. Vale, digo, para ir traduciendo, para que la gente sepa lo que hablamos. Ahora de Adacolau, entonces, me parece que era de Trías, ¿no? En fin, da igual. Bueno, digo, en esta ocasión, en aquella, efectivamente. Al que quiera hacer un ejercicio sincero y honesto, no tiene más que ver, por ejemplo, las imágenes que se produjeron ayer en la manifestación, convocada por la NCI Omnium, ¿no?, por el independentismo, que se produjo, pues, aquí, un ambiente prácticamente festivo igual que el nuestro, pero que, si os fijáis en las imágenes, incluso las imágenes aéreas sacadas de TV3, que, en nuestro caso, aunque contamos con ellas, obviamente, no les interesamos demasiado, elevaban el foco porque era tal el nivel mínimo de densidad que había por metro cuadrado que les delataba demasiado. Y así todo, la Guardia Humanas les dio la cifra de, creo recordar, de 350.000, que me parece, en fin, exagerada, sinceramente. Pero hay que ver las imágenes, hay que ver las imágenes de hoy, de todo el Paseo de Gracia, con una densidad extraordinaria, tupida, de gente, de banderas, de, en fin, bueno. Podemos entrar en la guerra de cifras. De eso doy fe por la sudada que nos hemos pegado, sí. Pero, efectivamente, además no corría nada de aire, porque estaba todo muy tupido de gente, muy tupido de banderas, muy tupido, sobre todo, de ilusión, muy tupido, sobre todo, de esperanza. Permíteme este tipo de mensajes, pero yo creo que es lo importante de hoy. Las cifras, pues, bueno, pues que juegue quien quiera jugar con ellas. Yo organizé la del día 8 de octubre, organizé la del día 29, y sé lo que significa eso de las cifras, pero la realidad es que están ahí, las imágenes están ahí, los vídeos están ahí, cada uno que las valede como quiera. Pero la realidad de hoy es que... Déjame que recuerde un dato y que apunte dos frases que decía hoy toda la gente a medida que ibas avanzando en la manifestación. Que recuerde una cosa y es que el voto constitucionalista supera, hoy por hoy, pese a todos los esfuerzos de los Puyol, de Convergencia, etcétera, sigue superando al voto separatista en Cataluña. Yo creo que este es un factor, este es un dato que hay que tener en cuenta porque a la gente parece que se le olvida. Claro, ve tanto tío lanzando cóctel molotov que dice, a ver si van a ser todos así. Pues no, resulta que hay más gente pacífica y que quiere sacar adelante una Cataluña normal y una Cataluña constitucional y una Cataluña española que gente que está por reventar a doquines en las cabezas de los policías. Y luego dos frases, Sisto. La primera, gracias por venir, que la verdad es que se te hiela la sangre cuando lo escuchas. No nos dejéis solos, primera. Y la segunda frase que me ha llamado mucho la atención, que no era una frase, era un grito, cuando se ha terminado la manifestación la gente se ha ido a la comisaría, a la Jefatura Nacional de Policía, a dar gracias y a decir, esta es nuestra policía. Bien, como hemos puesto dos frases, creo que son muy relevantes. Me vas a permitir primero que te hable de la primera, ese grito, digamos, necesario, ¿no? Es decir, no nos dejéis solos. Es un grito, digamos, no de desesperación en sí mismo, pero sí con mucha preocupación de que el resto de los españoles puedan llegar a desconectar de esa Cataluña que defiende unos valores democráticos y de unidad, ¿no? Y que al final, pues, acabamos abandonados aquí a nuestra suerte, ¿no? Hay un cierto temor de que eso se pueda producir por cansancio, obviamente, ¿no? Ellos, los independentistas, están en esa fase, digamos, de provocar un altazgo que, en fin, que lleve a gente a que abandone Cataluña y así aumentar el porcentaje de independentistas y, por otra parte, que el resto de los españoles desconecten totalmente de los catalanes y de esta manera, ¿no? Ese es un grito importante, ¿eh? Los españoles tienen que entender que aquí Cataluña no son lo que las imágenes que vieron la semana pasada en la ciudad de Barcelona que, lamentablemente, hemos tenido que sufrir todos, ¿no? Pero sobre todo los que vivimos aquí, los que defendemos la unidad de España, los que defendemos la Constitución, los que defendemos los valores democráticos de verdad y un hacer político, digamos, verdaderamente pacífico. Este sí que es pacífico, ¿no? Que es tener el aguante y la paciencia y, en fin, ¿eh? Cuando se habla de empatía, pues, si acaso alguien ha tenido empatía con el resto de los ciudadanos, es precisamente el ciudadano constitucionalista en Cataluña, ¿no? Y, por tanto, esa llamada yo creo que es importante y, además, sería importante que los españoles lo entendieran y lo interpretaran bien de manera que cualquier colaboración, cualquier esfuerzo para intentar ayudar al constitucionalismo en Cataluña a seguir luchando por esa defensa que, al final, es la de todos, ¿no? Pues, me parece fundamental, ¿no? Y luego, hablando de la policía... Y el resto de españoles, no diga a los españoles. No, 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 perdón. Que nos van robando trocitos del lenguaje a este paso. Bueno, si se ha interpretado así, lamento corregirme, ¿eh? No te preocupes. No seré sospechoso en este caso. No, 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 totalmente. Correcto. Cuando yo hablo del resto de españoles, no, hablo de todos los españoles. Yo me siento absolutamente español, no me faltaría. Lo de la policía. Bueno, dicho esto, me voy a la parte de la policía. Hoy el presidente socialista que también ha precisamente hecho mención a los mosos de escuadra, ¿no? Porque, efectivamente, ayer hubo unos disturbios donde hay mosos de escuadra que han salido mal parados, ¿no? Y han tenido que sufrir, digamos, la violencia del independentismo. Y merece la pena decirlo porque creo que es importante que se entienda que en los mosos de escuadra también hay grandes profesionales que, efectivamente, pues tienen la mala suerte de coincidir con una dirección política y una dirección técnica, digamos, de alto nivel que no respeta determinados valores. Y a partir de aquí decirte, hombre, evidentemente, como se ha dicho y se ha gritado expresamente desde el escenario, tú estabas ahí, ¿verdad, Carlos? Me has dicho. Sí. Con lo cual habrás escuchado perfectamente que no os vayáis, cuando se han dirigido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, no os vayáis nunca de Cataluña, ¿no? Este ha sido un grito también, un grito a la, en fin, a la estima y al reconocimiento a esa profesionalidad y a esa necesidad de que los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado se mantengan en Cataluña porque para nosotros es la mayor garantía de que se nos van a respetar y se nos van a, digamos, a defender nuestros derechos y sobre todo nuestras libertades, que eso es muy importante. Pues Sisto, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por el éxito, que es el éxito de todos, Sisto. Absolutamente, que lo sepáis que esto ha sido una manifestación, francamente, si la del 8 de octubre del 2017 y la del 29 fueron históricas, esta era trascendental y era necesario que efectivamente haya salido con el éxito que creo que debemos de reconocerlo todos. Muchas gracias, Sisto. Muchas gracias a ti, Carlos, por darme la oportunidad de explicarlo. Nada, encantado.